Nos acercamos a la descripción Dice, Palacio Municipal, obra del asistente ingeniero Francisco Salamone Fue inaugurado el 3 del 12 de 1938 El 2 contuvo los 3 poderes públicos Posee 1.937 metros cuadrados originales Dos plantas y una altura de torre de 36 metros El edificio debió ser reducido por problemas de presupuesto Hubiera tenido 420 metros cuadrados más y una torre de 46 metros Es el palacio más grande diseñado por Salamone Quien también creó las luminarias y el mobiliario Se conjugan líneas de lenguaje arteco y futurismo italiano Y funcionalismo racionalista Declarado Monumento Incrónico Nacional Decreto Número Tata Tata Dirección de Turismo Música de Abuelta Bueno Vamos a tomar la vista Es exponente ¡Suscríbete! 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 Bueno Bueno Esta es una escuela Bueno Esta es una escuela Están refaccionando Al menos la refaccionaron Este es el frente de la escuela 125 años Gente, tiene esta escuela Miren lo que es Y es la escuela Número 1 De la provincia de Buenos Aires En Epecuén Se encuentra en la calle Carlos Pellegrini 1076 La entrada Del lugar Todo el edificio El costado Un edificio Un edificio 725 años Muy Muy Lindo Bueno Gente Ahora estamos por la calle Pellegrini Y vamos bajando Hacia La famosa cruz Que quedó Bueno Justo Salve la camioneta La famosa cruz Que quedó Casi totalmente bajo agua En la inutación De Villa Pecuén Pero bueno Eso sería parte todavía De Carué Mañana Si os quiera Vamos a estar visitando la villa Y vamos a filmar un poco Ese lugar La historia ya muchos la conocen Seguramente mañana relatare Una breve historia De todo el acontecido Acá que fue Fue terrible para esta gente La verdad que No hubiese querido estar en sus zapatos Pero bueno Pasó Y pasó también a veces por Por la Por la codicia Del hombre Y de no tomar en cuenta Bueno No voy a adelantar nada Mañana les cuento Mañana les cuento bien Toda la historia Bueno Bueno Nos vamos acercando gente Ya Al borde de Del lago de Pecuén Que da A Carué Ya estamos A pocos metros De llegar a la cruz No filmé lo anterior Llegando para acá Porque la verdad Que no estaba muy lindo Esta parte ya Me parece Mucho más lindo Para mostrar Arboleda Bueno Ahí vienen las máquinas Un camión Un auto Y nosotros Rumbo a lo que Ya se empiezan a ver Árboles secos Que no sé Si serán los Ya los petrificados Pero Eso pareciera Bueno gente Comenzamos a grabar O comienzo a grabar Con la voz En off Porque Había mucho ruido de fondo Había mucho viento ese día Entonces Les voy detallando Recién acabamos Acabo de señalar El camping De los almaceleros Que está al costado De la ruta No nos alojamos En ese lugar Porque la verdad Que el precio Era el mismo Que el camping Le valle Así que decidimos Quedarnos en el valle Ahora estamos transitando Hacia la playa La playa La playa de Carué O lo que quedó De dicha playa Estos son Son baños públicos Que están ubicados Al costado de la ruta Del ingreso Muy prolijo Muy limpio Los caminos La verdad que son Son Excelentes Y muy lindo lugar Ahora estamos transitando Hacia 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 la playa Todo esto es Una mezcla De Tierra Arena Y tengan en cuenta Gente que esto En el año 85 Mediados del 85 Estaba totalmente Totalmente Bajo agua Se pueden ver ahí Rastros de De sal Todavía Del agua salada Del lago Del lago Que tiene sus orillas También En Carué Podemos ver ya En el fondo De la imagen Ya los árboles Acá sal Restos de sal En este lugar Lo estoy mostrando En este momento Y al fondo Empezar a ver Los árboles ya Sin vida Y petrificados Del lugar Han hecho Este sendero Que Que es nuevo Seguramente No creo que sea de ese tiempo No creo que haya sobrevivido A la inundación Es Una postal Esto es una postal increíble Una cosa es Verlo En estas imágenes En el video Y otra cosa Gente es estar En ese lugar En ese lugar La verdad Impactante 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 Nos estamos acercando ahora A la cruz Esta cruz quedó Casi sepultada Debajo del agua Inundada Hasta Hasta la cabeza Hasta la cabeza Del Cristo Esto que ven acá Quedó totalmente Bajo agua Totalmente bajo agua La verdad que impactante Ver Ver esto Ver este lugar Increíble Deja Deja El nivel El nivel del agua máximo Llegó A 10 metros De altura En el cartel Acá dice 100 metros Yo calculo Que debe ser 100 metros Sobre el nivel Del mar Calculo Pero fueron En realidad 10 metros Y acá Llegó más o menos A 3 metros La altura De 3 metros 4 metros La altura De la cruz Nos estamos acercando Un poquito más A los árboles Si ven Este que vamos En el que vamos A acercarnos Se ve totalmente blanco Totalmente petrificado Lo golpeamos Y parece Parece metal Increíble 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 Impresionante Ver Ver esto ¿No? Ahora vamos Transitando Hacia 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 La playa De Carué Aquí donde estamos llegando Están las duchas De la gente Que al salir del agua Porque estaba Muy salada Se Se daba un enjuague Con esta agua, ¿no? No sé si estarán funcionando Todavía Pero bueno Yo sé que se usa Esta playa en el verano Y viene Viene mucha gente Por supuesto Por la época que vinimos Que Que es agosto No 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 había gran cantidad de gente Visitando Este lugar Las sombrillas Que son hechas de tronco Y con techos de paja Una playa Una playa Bastante amplia Bastante amplia Cabe destacar que esto también estuvo cubierto por el agua Muchísimo tiempo Fueron 20 años A partir del año 85 A partir del año 85 Que este lugar estuvo Bajo agua Estamos acercarnos Acercándonos a A la costa A las aguas del lago Pecuen No sé si ya Llegan a apreciarlas Impactante 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 Este lugar Bueno Los dejo Apreciando Esta Más allá de la tragedia Esta hermosa Postal Del lago Epecuen A orillas de Carhué Son Cú Un Su El Un 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 ¡Gracias por ver el video! Estamos viajando por las costas del lago Epecuen, en la parte de la ciudad de Carué. Esto por donde estamos transitando es una de las tantas barreras de contención que se hicieron en la inundación para que las aguas llegaran lo menos posible a la ciudad de Carué. Estamos viendo estas imágenes hermosas del lago, de las orillas del lago, y ahora si aprecian, hay una pequeña islita que quedó ahí en el medio. Detrás de esa isla van a poder ver, o creo que van a poder ver, los flamencos rosados que están en ese lugar, que hacen que la postal sea aún más impactante y más hermosa. El día acompañaba, un día la verdad que totalmente celeste, con mucho sol. Sí, estaba un poco frío, no tanto, pero un poco frío. Y no dejar de remarcar, más allá de la desgracia de este lugar, esto que ha quedado es muy lindo. La verdad, muy lindo. Seguimos grabando con voz en off porque sigues riendo mucho viento y no salía en el micrófono. Ahora Lu me va a señalar justamente el camino hacia el cementerio, que es el que vamos a ir en breve. Y seguramente, seguramente en el próximo capítulo. No olviden de suscribirse, darle un like y comentar si hay algún comentario para hacer. Y nos vemos en el próximo capítulo, gente. No olviden de suscribirse, darle un like y comentar si hay algún comentario para hacer. Gracias.